Amigos y amigas, regresamos. Esto es Con Todo y Respeto. Mis amigos, ¿cómo van? ¿Todo bien? Ey, el video reloj, estamos vacilados. Sí, estamos sacando cositas bien interesantes. Esa parte donde decimos que les pagan muy poquito, eso va para redes sociales. Así que a seguirnos, arroba mi gente 3.0 en Instagram, para que no se pierdan nada de lo que pasa por acá en este universo tan espectacular. ¿Cómo son sus redes sociales? Bueno, nuestras redes sociales son Tribu Stars, en todas las redes y plataformas digitales. En todas, en todas. Only Fans también y todo. Monique tiene Only Fans. Monique tiene Only Fans. Nos falta abrirle el de Tribu Stars. Claro, el colaborativo, ahí tienen que tomarse fotos los dos. Bien, bueno, nos vamos a ir a hablar un poquito de esto. Escúchenme esto, por favor. Bueno, pausa. Dí, ¿quién es el burro? El rolo, oiga, me lo pongo muy difícil. El rolo es de Monique. El rolo es de Monique. El hombre lo pilló, el hombre lo pilló allá en Barranquilla, para el casquito, para el casquito. Y le gustó. Hasta más. Y le gustó y se lo trabó a grabar. Y yo te voy a sacar de acá, te voy a ser famoso. Bueno, el burro es una canción que yo grabé en el 96. Ok. Y la grabé en el 96. O sea, quiero decirle al público y a ti, rolo, que yo soy pionero de la champeta criolla. Ok. En esa época, en esa época. ¿Qué significa la champeta criolla? Bueno, la champeta criolla era la champeta que se hacía en los 90. Ok. En el 95, 96, 97, 98, hasta mediados del 2010, más o menos. Bien. Ese más o menos era champeta criolla. Champeta criolla. Por ejemplo, te voy a gastar una champeta criolla, como por ejemplo, húndelo, húndelo, húndelo todo, húndelo, espérate, espérate. Eso es champeta criolla. Ok. Champeta criolla. Ya champeta urbana, ya viene siendo como el celular. Aló, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Me apagaste el celular? Ya eso es champeta urbana. Como el cerrucho, cerrucho, esta noche doy cerrucho. Eso es champeta urbana ya. Ok. Sobre todo por el estilo, igual también la letra. En la letra también hay una diferencia, pero sobre todo en el estilo y en la métrica que se le imprime a la canción. En el estilo musical. En el estilo musical. Porque en la champeta criolla se utilizaban los instrumentos en vivo. La guitarra, el bajo, la batería, en vivo. Ya en la champeta urbana... Es más sintetizador. Sí. Con beats urbanos. Ya tienen eso preestablecido y lo mandan ahí. Bien, me gusta. Entonces, igual yo creo que sí, no he visto un show de champeta con instrumentos en vivo. Bueno, mira, él no lo ha visto. Y yo vengo de esa escuela, yo vengo de cantar con mi banda en vivo. Sería muy particular. Bueno, ya vamos a preguntar dónde ustedes van a tocar. Y entonces, ¿el burro lo grabas en el 96? Sí, yo grabé el burro en el 96. Y pasa todo este tiempo, fue un hit en la costa caribe. Cartagena, Barranquilla, fue un hit. Y pasa todo ese tiempo. Y yo sigo viviendo en la costa caribe, pero yo en el 98 hago un pare. Y yo me voy fuera del país. Ok, ¿para dónde te fuiste? Panamá, Costa Rica. Panamá, Costa Rica. O sea, buscando el viaje a Estados Unidos. Sí. Como polizonte. Ok. Como polizonte. Llegando a Houston, Texas, me pillan en Altamar y me devuelven para Panamá. Para Panamá. Ok. Y entonces ya yo me quedo trabajando en Panamá. Trabajo fuertemente y ya me regreso para Colombia en el 2000. Hasta el 2000 te devuelves. Sí, me devuelvo en el 2000 y ahí retomo mi carrera artística. Y bueno, yo grabo otras canciones en Barranquilla. Grabo otras canciones para todo el cuento, toda la vaina ahí. Y ya en el 2004 me vengo a vivir acá a Bogotá y sigo cantando hacia también reggaetón. Y ya en el 2009, 2010, hago parte del grupo que hacía parte de mi compañero Moniki, que es Tribu Barú. Y en el 2019... Donde no les pagaron bien, dígalo. No, 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 no es que no no haya pagado bien. O sea, hubo... Era lo suficiente. O sea, sí, sí, o sea, no hubo unos arreglos intelectuales de la música que no compartíamos y por eso, como decimos en cartagena, dejamos el pelero ya. Ok. Dejamos el pelero ya. Bien, bien Entonces, dentro de todo esto Grabamos la vecina Que acaban de escuchar Y yo le dije, Monique, Monique, retomemos el burro Con nuestro productor Que es de Boommaker, saludo especial para él Y bueno, lo escuchamos, lo retomamos Le metimos sonidos frescos Sonidos frescos, le metimos El estribillo anterior y otro estribillo Y todos los arreglos nuevos Actuales se los metimos Y ahí está el burro star Ahí está, ya disponible en plataformas digitales Quiero que escuchen otro poquito de esto Pausa, ¿qué es Praca? Bueno, para decirle también al público hermoso A mí me gusta preguntar Hace poquito, ¿sabes qué? Hace poquito entendí quién era Chaca No, Chaca no Chagua Ah, Chagua, ah, no Hace poquito aprendí quién era Chagua Chaguala El Chaguala es un gurú El Chaguala es un gurú de la champeta En Barra, allá en la Costa del Ibe Yo no tenía ni idea O sea, un gurú Kofi fue el que me dijo Yo, Marica, yo no sabía Bueno, y entonces Bueno, mira Bueno, mira Como yo amo el danzal Sí Yo amo el danzal Que es lo primero que yo hago musicalmente El danzal Como también tengo un nivel de inglés de 8 o 9 Entonces, yo también aprendo mucho del inglés de Jamaica El inglés criollo O el inglés quebrado que llaman O el inglés caribeño Ese se me dificultó un montón Entonces, entonces yo, yo digo Yo, ajúse de mí que andón Please, let them know that here we go Tribo Star Praca, Praca, Praca Ya, entonces El Praca El Praca, Praca Es como decir Aquí estamos, aquí llegamos, aquí vamos a montar la película Ah, y ahí es cuando se formó el Pleque Pleque Así mismo Bueno, amigos y amigas Ahí está el Burro Star Ya disponible en plataformas digitales Para que ustedes se conecten con lo más reciente De Tribo Stars No sé, ustedes quieren invitar a la gente A que la escuche, por supuesto Pero es que les sale mejor a ustedes Claro que sí Ahí está en YouTube Spotify, Deezer En todas las plataformas digitales TikTok también estamos ahí Para que se lo disfruten Y vaya, público hermoso Aquí los invitamos desde Bogotá Moni, Moni A que escuchen el Burro Star Pero espérate, Moni Espérate El Tribo Star está regalando un incentivo A la persona que mejor baile el burro Vaya Le va a arreglar la Navidad Le van a arreglar la Navidad Le van a arreglar la Navidad ¿De cuánto estamos hablando? Eh, Rolo, coge la suave Eso es un incentivo No se puede decir Rolo, coge la suave Un incentivo Es que aquí Aquí en el trabajo Yo le doy un intensivo Aquí es que es eso A mí me dicen un incentivo Y es más bien un intensivo Y el Rolo El Rolo nos está tirando al agua Vale Pero, listo Vamos a tratar de bailar El burro lo mejor posible Totalmente Fácil Fácil, fácil Fácil, fácil Fácil es Fácil es la tabla del uno O sea, yo pongo los pases Monique canta Y tú me sigues a mí Listo Listo A ver Ahí nos vamos alistando Vamos a ver qué va a pasar Cuéntame O sea, una de las partes Desde el coro Desde el coro Que dice así Burro, burro Esto se prendió Burro, burro Esto se prendió Este es la dinámica Ok, ¿qué va a pasar acá? Burro, burro Esto se prendió Burro, burro Esto, o sea Cuatro caballitos El caballito Cuatro burritos Cuatro burritos Fácil, fácil Un, dos, tres, cuatro Un, dos Eso, bríjalo Bríncalo Ajá Ahora tú coges La jaquima La jaquima Sí Y ahí Empieza Y esto se prendió Burro, burro Esto se prendió Ah, pero está bien Cuatro y cuatro Cuatro y cuatro A ver, vamos Uno Un, dos, tres Y burro, burro Esto se prendió Burro, burro Esto se prendió Fácil Bien, ahí estamos Nos ganamos Intensivo Aquí con mis amigos De Trim Estar Bueno, mire Es interesante También La inspiración De ese video Por eso tienen que ir A YouTube A verlo En Colombia Hacen unas fiestas En Sanantero En Córdoba Y allá Está el festival Del burro Ok ¿Qué hacen allá? Disfrazan Tengo miedo de preguntar Pero ¿qué hacen allá? Hacen como O sea Un desfile Disfrazan los burros ¿Cierto? Y es típico Del pueblo Entonces Gracias a esa fiesta Nos inspiramos Para el disfraz Del burro Para Y ustedes obviamente Están super sonados allá Es la idea Allá en corto O sea Es como Mis amigos La vez pasada Unos amigos Creo que era banda fiesta Me dijeron No, pues nuestra canción Se llama Nariño Y yo les dije Obviamente se llama Nariño Para que lo sigan convocando A Nariño Y pues allá camello Todos los años Claro que sí Claro que sí Para ir a Córdoba A cantar Bien Yo quiero saber algo Después de esto Después de 2023 Cerrando Con el burro Yo quiero saber ¿Qué se viene para 2024 Con ustedes? Bueno, para el 2024 Se vienen muchas cosas espectaculares Tenemos conciertos en Barranquilla En Cartagena Y en Sanantero Córdoba ¿Nos van a llevar? Claro que sí Vamos Entonces tenemos allá Presentaciones de Dios Mediante Bien Y bueno Y seguir trabajando fuertemente Porque tenemos otras ideas musicales Que ya están Ya se están guisando Ya están ahí en el máster Totalmente de acuerdo Wow Y continuar con Continuar con el trabajo de tributar Tenemos también Algunas propuestas Para el exterior Dios Mediante Para Estados Unidos Entonces ¿Estamos por Estados Unidos Ya a contagiar de sabrosura A todo el mundo? Sí Pero de buena manera Para nosotros No es ajeno Porque ya nosotros habíamos estado Por ejemplo Estuvimos en el festival De New Orleans Festival de jazz De New Orleans Nosotros allá Nosotros ya alternamos con Diana Ross Con Peeble Con J Balvin Estuvimos también en el festival de jazz De Montreal Ok Y en el New Yafric también estuvimos allá Y gracias al poder de Dios O sea Nosotros Nosotros hemos estado En más de un festival A nivel A nivel mundial Y no es ajeno No es ajeno Pues estar en las tarimas grandes O sea Ya nosotros Ya nosotros nos montamos Y fronteamos Y no tenemos miedo Ya nosotros vamos para Vamos para las que sean Qué chimba Qué chimba Y eso me alegraba demasiado Pero pasa algo Y es que acá en Con Todo y Respeto Nos encanta el chisme Yo quiero saber si la próxima canción Ya está montada Bueno Montada en plataformas No Pero pues obviamente Ya está grabada Claro que sí Tenemos tres Tres temitas Tres temitas Obviamente van a salir en 2024 Esos tres temitas Sí, sí Más o menos Para qué fecha tienen presupuestado el primero Marzo puede ser Marzo Varios artistas están lanzando en marzo temas Mitad de año también Marzo, listo Vámonos con marzo ¿Qué van a lanzar en marzo? ¿Cómo se llama esa canción? Estamos escogiéndola Hay una canción que se llama Baby Color Baby Color Sí, que queremos Estamos ahí como frenándola Porque queremos hacerla con un feat Oh Entonces queremos que salga con un artista grande ¿Un artista de dónde? ¿Colombiano o internacional? Puede ser Puede ser internacional Puede ser de acá Ya están mandando así como las propuestas Claro que sí Pero eso ya está grabado Solo faltaría que grabe el otro artista Ok Tenemos una canción muy chévere Un remix con Ácido Pantera ¿Con Ácido Pantera? De aquí Claro En Bogotá Ha sido Pantera El hijo de Julio Correal De Julio, claro Sí, exacto Tenemos un feat con él Queremos como coordinar con ellos Para que salga Uy, qué chimba Eso va a estar brutal Bien interesante Va a estar re ácido Claro que sí Bien interesante Y seguramente sacamos octubre Otra canción También diciembre De nuevo otro tema Bien Que están ahí ya grabados Me gusta Ahora bien Si yo les pasara un cheque Así ustedes En blanco Y para que Traigan al que quieran A Baby Collar ¿Cuál sería la voz Y ustedes dicen Yo la verdad Quisiera esta El que va a llegar Va a ser fantástico Va a ser maravilloso Pero yo Yo Chaka Quisiera que fuera este ¿Y cuál nos propones tú? No Yo les doy carta abierta Contarle que no sea Marbel Todo bien A mí por ejemplo Me gustaría David O Un internacional Que haga Afrobeat Un internacional Que haga Afrobeat Me gusta Chaka Vete tú Vete con todos los poderes Confiésale a Monique ¿Quién quieres que esté en ese tema? No A mí también me encantaría Mira Mira que Es que a Tribu Star Le encanta mucho O sea Todo Todo lo que es de De nuestro continente africano Sí A mí me encantaría Que fuera whisky Whisky Bien Pensé que iban a decir Tribu Baru Pero no importa No pasa nada Amigos y amigas Se nos acabó el tiempo Ustedes Bienvenidos siempre Esto es Con Todo y Respeto Ya saben Seguirnos en redes sociales ArrobaMigente3.0 Y si se perdieron algo De lo que pasó por acá Siempre bienvenidos A Con Todo y Respeto Lunes a Viernes 5 de la tarde Mi gente 3.0 Mis amigos De Tribu Star Siempre bienvenidos Por acá Bueno Claro que sí Ha sido un placer Estar con todos ustedes Por acá La pasamos muy chingas ¿Cierto? Espectacular A la caray La pasamos delicioso Carachas Ustedes pueden seguirme En arrobaRoloReyelPisoGeek Para que se enteren De todo lo que tiene que ver Con el mundo del cine Y de las series Amigos y amigas Nos vemos en la próxima Chao pues Chao pues